Aparentemente, todos los pueblos andaluces pueden parecer iguales, pero no es así, ya que cada uno tiene una mezcla de envidiable culturas, enriquecidas por sus tierras, fiestas, tradiciones e incluso por su propia acento. Desde hace siglos, las madres del lugar elaboran con desmedio el trabajo de un año, unas hermosas colchas de crochet que regalan a sus hijas, como pieza clave de la FUAD, como nuestra amiga María Villalba Díaz. ¿Qué trabaja el ganchillo? ¿Según se ve desde cuándo, María? ¿Qué trabaja el ganchillo? Pues les voy a contar mis cosas. Yo me quedé sin madre con nueve años y en mi juventud, que yo podía haber disfrutado de sin mi madre y de hacer mis cosas, pues no podía ni tenía, porque me quedé a cargo de dos hermanos, uno con tres años y otro con cuatro, pues no podía hacer nada. Pero ya cuando nos hicimos tolas más mayores, más mayores, pues ya fuimos trabajando y ganando y ya teníamos para comer y para comprar, que fuera un ovillo para hacer algo. Pues lo primero que hice fue un paño de mesa y le he hecho unas puntillas con un ovillo que me costó una gorda, de los que había antes de la golondrina. ¿Cuánto? Una gorda, en aquellos tiempos, una gorda. ¿Qué es bárbaro? Un quinquillero que venía por allí, por el campo. Yo me creí en el campo, vendiendo. Bueno, pues ya comencé yo mi tarea, mi tarea. Y luego ya después, cuando ya me hicimos tolas más mayores, todos trabajábamos, el que tenía que estar en el campo, en el campo, el que no estaba en la casa. Yo ayudaba mucho al campo también. Y después, por el tiempo que tenía, como ya podía comprar un ovillo, pues ya me fui acostumbrando, acostumbrando y ya hice todo lo que he tenido que hacer. He hecho catorce corchas de crochet. Seis paños. ¿Cuánto? Catorce corchas de crochet. Once paños de mesa. Juegos de toballas, me parecen que han sido catorce o quince. Esos gorrillos que se ponían tan los chiquillos para ir a la escuela, que al instante venía uno con un ovillo para que le hicieran un gorrito. En fin, todo lo que he podido. Y ahora veréis lo que tengo hecho. María, no sé, pero esto hay que aprenderlo. ¿Fue usted alguna profesora o algo? Ni profesora, ni nadie. Yo cogí, me hizo un hermano mío de un alambrillo fino, me hizo para que tuviera el ganchillo. Y con esa milla me enseñé a hacer lo primero que le estoy diciendo a usted. Y luego ya de más mayor y de más mayor, y estando ya aquí en mi casa, yo me crié en el campo. Pero luego compramos una finquita, nos vinimos aquí. Y ya he hecho yo muchas cosas, pero ya he tenido para hacerlas y para poderlas comprar. María, en el campo, pero ¿en qué lugar, en qué pueblo nació usted? ¿En qué campo? ¿En qué campo? Pues mírate, yo nací en esa casa que hay ahí por encima que tiene el árbol. Me refiero a Moclinejo. En Moclinejo, Moclinejo. Yo nací ahí. Y de ahí, pues ya, toda mi niña. Pero usted dice ahí que antes no había estas casas, me refiero. Antes era estos campos. Estos campos. Aquí no había nada más que esas casas de arriba que le estoy diciendo del árbol. Y esta que está ahí por debajo. A luego de esas casas que había hechas, poncines y para allá, aquí no había nada. Y esta. Y ahí nos criamos. Y a luego ya cuando mi abuela murió, como yo me crié en el campo, en un algarito que le hice en Bogas, pues ya me llevaron allí para que cuidara de mi abuelo, después de haber cuidado de mi hermano. María, cuando le diga a usted, a nuestros televidentes, los años que tiene, no se lo van a creer. No se lo creen, ¿no? Pues mírate, estamos en julio, ¿no? Se puede mentar todavía con que julio, junio, julio, agosto y septiembre. Cumplo los 88 años. Dentro de dos meses y medio. Y muy trabajado. María, antes de los ganchillos, porque los ganchillos, entre otras cosas, es cómodo. Hay que estar sentado, pero ¿en qué trabaja usted? Yo he hecho de todo. Si he tenido que hacer un camisón, lo he hecho. Si he tenido que hacer unos pantalones, lo he hecho. Todo lo que sea de costura, lo he hecho. Y a lo ayudar, campo, lo que he podido también. María, aquí estamos debajo de una parra. Estamos fenomenalmente fenómenos. Hoy no hace tanta calor, por lo pronto como ayer. No hace tanta, ¿no? Pero veo que hay unas cuantas casas con los tejados nuevos. Antes esto era donde estábamos tierra, todo, o sea, ¿había alguna casita ya? ¿Cómo? ¿Había aquí alguna casita ya hecha antes? Porque hay muchas casas nuevas. Hay muchas casas nuevas, pero esta que yo estoy viviendo es más antigua. Más antigua que cuando yo nací, estaba esta casa hecha. Estaba hecha. ¿Y la parra? La parra no. La parra ya después yo cazarme y venirme aquí al pueblo, porque a mí me gustaba mucho estar en el pueblo, no estar en el campo. Pues compramos esta casa que estaba bardía, esto no estaba ni arreglado ni nada, ya no hubiera. Pero nosotros la gobernamos y ya pusimos la parra y ya fuimos gobernando el plan para ver ahí la casa por dentro. María, con esa edad, ¿su marido también es de aquí, de Montclinejo? Mi marido es de los Millanes, de Benagarbón. Ah, de Benagarbón. Una cortiaca y más parrilla. Sí, sí, de una alquería, una barriada. Sí, sí, de ahí es mi marido. Y con la edad que usted tiene, María, ¿tiene usted nietos? Nietos tengo tres, dos nietos y una nieta, y un bisnieto. También. Y ahora sabemos, no será lo que sabemos, pero viene otro de camino. María, lo que es, digamos, aparte de su trabajo y eso, lo que es viviendo, aunque está usted en una parte, digamos, alta del pueblo, pero cuando su niñez, usted venía al pueblo, ¿cómo estaban las calles de Montclinejo? Muy malamente. Mire usted, aquí para salir yo ahí, papá, tenía que coger un palillo y darle a los pinchos. Luz no teníamos, no teníamos agua, no teníamos teléfono, no teníamos dinero. Aquí no había nada más, un candí o un quinqué, que yo compré un quinqué cuando me casé. Mi quinqué leito puesto, mi candí. Y de ahí, papá, cuando íbamos para el pueblo, pues barranco sobre barranco. Y para ahí, ahí donde está el agua, esos eran todos barrancos. Estos los han arreglado con un arcarde como un entrado, que es una maravilla. Una maravilla. ¿Ah, sí? Sí. Eso está poniendo el pueblo que no parece ni Montclinejo. Vamos a decir su nombre. Su nombre, Antonio Blanco López. López, ¿eh? Pues nada, estupendamente. Sigue usted, sigue usted con su artesanía. Bueno, yo voy a parar como si estuviera. Sí, sigue usted, sigue usted. Y aquí, estupendamente, en esta sombra que nos da la parra. Y muchas gracias por su acogida. Y muchas gracias por sus explicaciones, por la amabilidad que nos habéis recibido hasta aquí, como siempre. Nada, muchísimas gracias. Y me alegro de verlo y que ya no está esto conmigo. Si queremos vivir una de las costumbres más tradicionales de Montclinejo, tendremos que ir el día de Navidad para ver a muchos de sus vecinos por las calles provistos de escapeta y otras armas de fuego. Y encabezando una procesión, realizan salvas individuales hasta que termina el recorrido. Finalizada esta ruidosa fiesta, de nuevo, de nuevo a la calma y sosiego vuelve la fiesta placentera de este pueblo. Y así, numerosos detalles de interés acompañan al visitante en una ruta que apenas tiene 70 kilómetros, pero que pueden realizarse unos varios días, en los que las vides, los pueblos, los paseros y restos históricos no dejarán de acompañarle en nuestro grato caminar. El mes de septiembre es un momento muy especial para realizar esta ruta, ya que cada fin de semana podremos disfrutar de una fiesta peculiar y atractiva. Nos referimos a la fiesta de la Jo Blanco en Almarcha, la del viñero en Montclinejo y la de la Paza en Gorghe. Los fundos barrancos y escarpadas pendientes constituyen el paisaje natural que rodea a estos pueblos, al que su propia edificabilidad se ha ido adaptando tanto al terreno, a través de calles empinadas que han ido perdiendo sus encantos ancestrales a cubrirla de hormigón. Al pasear por esas calles nos da la impresión que han conseguido en su revuelta y escarpado y en el temperamento de su gente atrapar otras épocas y frenar el reloj del tiempo. Ese reloj que a veces de noche en el silencio sepulcral percibimos que marcha al oír el acampasado tic-tac de su péndulo. Y hasta aquí llegamos en nuestro agradable paseo por este entrañable pueblo serrano, que tuvo muchos nombres, curiosamente, todos, todos, empezaba por Mo. Hasta que llegó alguien de renombre y en Moplinejo lo dejó. Solá bendito de la Paza, crisol de la Azalquía, luz del sol que te abraza con cariño cada día. Música 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 Música